FIO Muy buenas, soy Aisha de Zococity.es y esto que tengo aquí es el nuevo accesorio de FIO el FIO i1 compatible con dispositivos Apple Como podéis observar por la caja este accesorio es mucho más que eso ya que es un amplificador de auriculares y DAC compatible con dispositivos Apple ya sea iPhone, iPad o iPod Como siempre, el packaging de FIO es muy sencillo pero muy elegante tal y como nos tiene acostumbrados en todas sus gamas de productos y aquí tenéis la joya de la corona el FIO i1 con ello FIO pretende solucionar dos problemas el primero de ellos, más que solucionar sería mejorar el sonido de tu dispositivo Apple de referencia y por otro lado, solucionar ese problemilla que tanta polémica ha generado por parte de Apple que fue prescindir de la entrada de auriculares de 3.5 tradicional en sus modelos iPhone 7 y iPhone 7 Plus por tanto, con el FIO i1 podremos utilizar sin problemas nuestros auriculares gracias al conector Lightning que incorpora como veis en cuanto a su diseño el dispositivo es muy sencillo está formado por el famoso conector Lightning al que hacía referencia anteriormente y esta cápsula cilíndrica de 9,3 milímetros en la que se aloja el control de volumen que sirve tanto para subir y bajar el volumen como para saltar de pista y colgar y aceptar llamadas y este micrófono ultra sensible para poder establecer nuestras conversaciones de la manera más clara y nítida además, añade esta entrada de auriculares de 3.5 tradicional para que podamos utilizarlo con nuestros auriculares favoritos y sin problemas de compatibilidad otro de los accesorios que incorpora es este clip para la camisa perfecto para poder movernos con nuestro FIO i1 auriculares y smartphone sin problemas por la calle o mientras estamos en casa, etc. a pesar de que como decía antes el diseño es muy sencillo el único pero que le pondría es que quizás el cable es un poco largo entonces, si le sumamos la longitud de este cable al de nuestros auriculares puede que nos resulte un poco molesto de llevarlo encima y llegamos a lo más importante ¿realmente es útil este amplificador IDAC para auriculares? lo cierto es que sí aunque el sonido de los dispositivos Apple en general es bastante bueno lo cierto es que tras utilizar el FIO i1 la experiencia mejora mucho yo diría que más o menos nos amplificaría alrededor de un 25% respecto a lo que ya lo hace el iPhone y tengo que deciros que he hecho las pruebas con un iPhone 5S y con unos Audio Technica MSR7 y unos FIO EX1 y en general los auriculares se han movido bastante bien y la experiencia musical ha sido absoluta aunque sí que os recomendaría que utilizarais el FIO i1 con auriculares de impedancias bajas ya que si la impedancia es muy alta es posible que apenas los escuchéis bien y se escuchen con un volumen muy bajito así que sin más si queréis potenciar el sonido de vuestro dispositivo Apple os recomendamos totalmente que utilicéis este FIO i1 con un precio de 46,99€ a pesar de que es compatible con la mayoría de modelos de Apple sí que os recomendamos que os leáis las especificaciones de nuestra ficha de producto en la que os detallamos todas las compatibilidades de este FIO i1 así que sin más si tenéis alguna duda o consulta ya sabéis que podéis dejar vuestro comentario a pie de vídeo o venir a nuestra tienda en Valencia así que muchas gracias darle al like y hasta el próximo vídeo y hasta la próxima